hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy haremos pepito venezolano los ingredientes que vamos a utilizar son pan tipo baguette papas fritas carne tocino pollo aceite chorizo vamos a utilizar también sal pimienta ajo comino y orégano repollo cebolla queso jamón y una salsa secreta que ya van a ver que tiene como en todas las preparaciones vamos a empezar haciendo nuestro mise en place primero vamos a cortar el repollo en su forma original para así poder sacar una juliana bastante fina si llegan a ver que el repollo es muy ancho pueden hacer el corte de nuevo a la mitad estos trozos más duros los vamos a retirar bien amigos y así nos debe de quedar el repollo si se fijan queda bastante fino ahora vamos a colocar todo el repollo en un colador para entonces agregarle un poco de sal y la sal lo que va a hacer es ablandar lo un poco haciéndolo sudar y de esta manera podemos conservar que todavía quede crocante lo dejamos reposar unos minutos vamos entonces a cortar la cebolla vamos a hacer simplemente unas julianas en mi caso no la voy a cortar todas porque somos dos personas solamente y sería una cantidad suficiente con este trocito de cebolla vamos a cortar un poquito más para terminar nuestra salsa secreta especial y se preguntarán que lleva esa salsa bueno pues les comento esta salsa tiene aceituna perejil ajo y cebolla como ven muy muy bien cortadito muy pequeño y la terminamos con ketchup mostaza mayonesa sal y pimienta si quieren saber la receta exacta de esta salsa y otras cinco salsas más déjenmelo en los comentarios abajo en la cajita y vamos a hacer un vídeo para hacer cinco salsas especiales para sándwich o emparedados listo amigos ahora seguimos con las proteínas vamos a cortar primero la carne o bueno en el orden puede ser el que ustedes gusten sólo importante es cortarlo en tiras finas y luego en cuadros los Luego que tengamos la carne ya bien cortadita vamos entonces a sazonarla, el sazón es al gusto Luego seguimos con el pollo, el cual vamos a sacar unos finos filetes para luego cortar en tiras y luego en cuadros Como se dan cuenta siempre coloco la mano sobre la pechuga para tener cuidado y no cortarme, recuerden mucho eso De igual manera luego de cortarlos vamos a sazonar, lavamos de nuevo la tabla Y vamos entonces a cortar el bacon y el chorizo El bacon lo vamos a cortar en tiras pequeñas y luego vamos a cortar el chorizo a la mitad Luego de hacerlos a la mitad preferí cortarlos en medias lunas Bien amigos seguimos entonces a lavar el repollo que recuerden habíamos dejado descansar con la sal Lo lavamos bien sin apretarlo mucho y lo dejamos escurriendo hasta el momento de servir Lo importante es que quede seco y crujiente Vamos ahora a la cocción en un sartén lo ponemos a calentar y agregamos aceite Recuerden que debe de estar sumamente caliente Si el sartén no está muy caliente al momento de agregar la proteína va a pasar lo que me pasó a mi Ya van a ver Ya van a ver Fíjense amigos por el sartén no estar bien bien caliente no se nos va a sellar la carne y más bien se hirvió Pero bueno no pasa nada De todos modos vamos a sacarla ya sin terminar su cocción Miren así nos queda todavía un poquito roja ya van a ver por qué Seguimos entonces con el pollo esta vez por favor si calienten bien su sartén y le agregan aceite Simplemente esparcimos un poco el pollo y dejamos que se selle perfectamente Eso es lo que buscamos cuando un sartén tiene que estar súper caliente ¡Suscríbete al canal! Bien amigos y esto es lo que obtenemos cuando sellamos perfectamente una proteína ¿Ven ese perfecto color dorado? Bueno eso es sabor Vamos lo retiramos lo dejamos reposar y vamos a terminar ahora la cocción del bacon y el chorizo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya luego de unos minutos de haberlo colocado vemos que ya se doró bastante Está sofrito bien cocido Entonces vamos a sumarle la carne y el pollo que teníamos previamente listo con los jugos que ya tenían Aquí mezclamos perfectamente bien y dejamos que todos los sabores se integren y se terminen de cocinar Si quieren aprender a hacer unas costillas BBQ excelente aquí arriba les dejo el link de mi video Bueno amigos ahora vamos a armar todo el pepito Abrimos nuestro pan a la mitad si tienen horno lo pueden calentar unos 5 minutos antes de armarlo Queda excelente Vamos entonces a colocar nuestra salsa especial La vamos a esparcir en todo el pan Vamos entonces a colocar los vegetales, la cebolla, el repollo, el cual ya está mucho más seco Le colocamos queso, no coloque ninguno en específico para que le coloquen el de su preferencia De todos modos este queso es un queso blanco con pimientas Le colocamos el jamón y ahora vamos con nuestro relleno de carne, pollo, chorizo y bacon La cantidad es al gusto amigos, de todos modos recuerden que esta receta es para dos personas Ahora que lo cerramos vamos a colocarlo en el plato para presentar Le vamos a colocar más salsa y no crean que nos olvidamos de las papas Ahí se las vamos a colocar, pueden ser enteras o troceadas Y como siempre te digo, si te gustó este video déjame un like Y recuerda que a la derecha te dejo un botón para que te suscribas Y a la izquierda te dejo un like